El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que construirá el muro en la frontera con México para impedir el paso de drogas y migrantes, mientras cientos de personas protestaron por su presencia en la ciudad. El presidente de Estados Unidos, 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 en el centro de convenciones de Phoenix, el presidente pronunció un largo discurso al estilo de su campaña política. Por horas, el recinto estuvo rodeado por cientos de manifestantes de distintas organizaciones que acudieron a repudiar las políticas de Trump en materia de migración, salud y medio ambiente. Trump habló en Phoenix luego de realizar su primera visita a la frontera con México desde que asumió el cargo en enero pasado. En Yuma, Arizona supervisó las labores de vigilancia fronteriza. Notimex.